De un tema muy, muy interesante, muy lindo, porque reúne muchas cosas, Day, como es el aniversario, 50 años de Chévere. Hola Silvia, ¿cómo estás? Sí, 19 de junio de 1974, en un baile de La Rioja, estaba debutando Chévere, la que se conoce como una de las bandas más emblemáticas que tuvo el cuarteto, por la que pasaron grandes artistas, Sebastián, El Toro Quevedo, Fernando Vladiz, El Turco, Julio, no me quiero olvidar de nadie porque son realmente muchísimos. Yo el otro día estuve haciendo ahí un conteo, más o menos 25, 30 cantantes ha tenido Chévere. ¡Epa, claro! Sí, muchísimos, muchísimos, y muchos que después, después de pasar por esta banda, después hicieron unas grandes carreras como solistas. Así que es una historia realmente muy rica y muy importante la que tiene Chévere y la que hemos reunido en este informe especial que armamos con el equipo de Cuarteteando, con Mati Carrizo, ahí a la cabeza de la realización y de la edición, basado un poco en la historia que cuenta este libro. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? Este es un libro que se llama La soledad de los cuartetos. Yo lo tomo como una biblia del cuarteto porque cuenta un poco la historia. Es un libro que tiene muchísimos años, de los años 80, escrito por Osvaldo G. Habla un poco de la historia de todo el cuarteto hasta ese momento, porque el libro es de los 80, y cuenta la historia de Chévere hasta ese momento. ¿Cómo nació? Sí, cómo nació el sonido, el cambio de los instrumentos, qué fue lo que influyó. Esos incorporan vientos, ¿no? Por primera vez en el cuarteto. Sí, vientos, teclados también, batería, fueron varios los instrumentos. Se dice un poco que Chévere lo que hizo fue cambiar el sonido del cuarteto, que hasta ese momento era cuarteto característico. Si bien ellos nacieron como una banda de cuarteto característico, fue cambiando. Y en este fragmento, que elegimos ahora para Noticiero 12, cuenta una historia muy particular que por ahí pocos conocen. Porque Chévere, en sus comienzos, no cuando nació, pero ahí al principio se cambió el nombre y se llamó Trulala. No. Sí. Pero por poco tiempo, imagino. Por poco tiempo, duró unos 10 meses, menos de un año. Pero tenían ese nombre, tuvieron ese nombre por un tiempo. Después se lo prestan a Manolo, al hombre, y termina siendo Trulala, una banda también muy importante. Bueno, imagino que ahí cuentan por qué, cómo sucedió todo eso. Sí, estuvimos charlando con el Pato Lugones y con Beto Guillén, dos de los miembros fundadores de Trulala, quienes siguen hoy a la cabeza de este proyecto. Y bueno, nos contaron algunas historias muy interesantes en un informe especial que va a salir este domingo en Cuarteteando, al mediodía por el 12. Completo ahí. Completo ahí y en las redes sociales de Cuarteteando también. Bueno, me encantó. Entonces, feliz cumpleaños para Chévere. Feliz cumpleaños para Chévere y para todos los que bailaron. Muy chévere. Claro, feliz cumpleaños para los bailarines de Chévere también, para los que hacen esta hermosa agrupación que siga vigente. Y acá, y entonces, con esta partecita del informe. Bueno. La historia del grupo Chévere. Así como la Leo, Rolán y Jiménez, pese a sus evoluciones, son el símbolo de la tradición cuartetera, Chévere, a su vez, es el símbolo de la modernidad, del cambio. La bisagra, digamos, del cuarteto, porque saltamos de aquel cuarteto tradicional a lo que son hoy las bandas, mal denominadas cuartetos, porque ya no quedó ninguno. A mí me dicen que tuvo un sonido. Es lo que busca un músico toda la vida, es tener un sonido. Más, porque lo demás lo podés practicar, pero si vos no tenés el sonido, tú y yo. Pero fuimos los hacedores de todo eso, los iniciadores, por lo menos. Representa al nuevo sonido, al escenario como centro del espectáculo lumínico, a la aparición de caras juveniles con pelo largo y ropas informales y coloridas, al pianista que por primera vez toca parado durante toda la noche. Inician la modalidad de reemplazar el acordeón y el violín por sintetizadores y por caños, trompetas y saxofones. Incorporan definitivamente la guitarra eléctrica, no solo para marcar el ritmo, sino también como instrumento melódico. El contrabajo, la vieja chancha, cede su lugar al bajo eléctrico y los antiguos pianos alemanes, ingleses o franceses, dejan su sitio a los teclados electrónicos japoneses y norteamericanos. El nombre chévere proviene de la idea de realizar una grabación para ser enviada a Venezuela, lugar en el cual la palabra es con B corta, y significa que si algo está rico, está chévere. Fue cuando comenzó todo la idea de hacer el chévere famoso para llevar a Centroamérica, hacer un disco y todo ese tipo de cosas. Era una persona que estaba inmiscuida en ese tema, que después lo agregó al otro, que fue Sebastián, con el cual se hizo el primer disco que tiene chévere en su carrera, el famoso disco de las Palmeritas. En este comienzo, el conjunto estaba formado como un cuarteto tradicional. Cantante, Sebastián. Violín, Huesito Terrañi. Acordeón, Alberto Pisicini. Bajo, Beto Guillén. Piano, el negro Ángel Videla. Animador, el pato Eduardo Lugones. En 1975, el famoso rodrigazo arruina las arcas de muchos, y también de varios conjuntos cuarteteros. Pero a Chévere lo salvan las chichis, que en aquel año tenían una popularidad impresionante. El representante de las chichis nos buscó para que la acompañen, porque nosotros andamos mal, no andamos hoy día. Este año tenemos poco baile y de poca gente, así que dicen, ¿por qué no la acompañan? Ustedes tocan toda la noche y las acompañan a las chichis. Y ahí empezamos a tener baile y... ¿Cómo es eso de que Chévere en algún momento se llamó Trulala? Bueno, cuando empezamos, teníamos el disco ese, que era el, digamos, el ancla, porque no podíamos... Y era un sello que no pasaba nada, nos había olvidado y todo lo demás. Entonces teníamos que cambiar, pero no nos dejó el sello. Entonces nos cambiamos de nombre. Y teníamos un tema que se llamaba la canción de Trulala. Entonces ahí le pusimos Trulala. Y empezamos a salir como Trulala. Y vino el Mario de Norma Landy y dijo, ¿Cómo se van a llamar Trulala? Dice, si usted tiene que tener el nombre que yo tenía. Y él habló por teléfono en Buenos Aires, porque es un tipo que tenía mucha... Habló y nos consiguió el contrato. Así que volvimos de nuevo a Chévere. Y después lo pidió Manolo, al nombre. Trulala. Y tú no lo necesitamos, así que lo usó y tiramos la historia. Y después Trulala hizo como un parálogo con Chévere. Se había creado una historia de que era porque todos los nombres que tenían siete letras, es lo que andaban. ¿Vos lo supiste? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Es una cuestión de cábalas ahí, ¿o no? Sí, por eso la barra, todo así. Que todos los grupos de cuarteto tenían que tener el nombre siete letras. Siete letras. Todas juntas o separadas, pero increíble, ¿no? Ustedes no se habían dado cuenta, no contaron. Chévere. Después se acentó el nombre y ya, claro, cuando ya empiezan a andar, ya todos empiezan a fijarse, a ver qué es lo que tiene, qué no tiene. Y nosotros tenemos que hablar del primer éxito de Vestido Blanco Corazón Negro. Nos catapulto a la fama. Y estás tan triste, porque otros brazos te llevarán. Sé que quisieras estar conmigo, mas hoy hay otro en mi lugar. Bueno, cuánta historia, excelente informe. La verdad que es muy buen informe. Muy lindo, y estaba pensando, digo, mira, del rock, porque al principio, la verdad que el cambio, no sabemos cómo los hubiese ido con el rock, pero con el cuarteto le fue muy bien. Estupendamente bien, ¿eh? Muy bien, realmente. Los grandes cantantes salieron todos de Chévere, ¿no? De ahí, la verdad que sí. Cufaron, salieron y siguieron exitosas carreras como solistas, ¿no? Bueno, ¿querés que nos vamos a la pausa? Escuchando Chévere. Obviamente, escuchando Chévere. Chévere. Chévere.